Mi amor Otra vez te voy Mi amor Pero este negro cabe ese machete Otra vez te voy ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Él es de Colombia Sí, obviamente parcero, gonorrea, parche, triple, gonorrezo Yo soy un hijo de p***, maldito, mierda, p***, madre, talavera y todo eso Así hablan en México, güey Ah, no manches, carnal Ja, 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 ándale Otra vez te voy ¿De qué parte eres tú? Cabe ese machete Hijo de p***, del estado ¿Del estado qué? Del estado de México ¿El estado de México? ¿Ya es de noche ya? Las 10.16 Lo que pasa es que yo hace rato estaba hablando con una chica que era de México Y ella me dijo que eran dos horas menos que acá La parte norte, en Tijuana, hasta con nosotros hay diferencia Yo estoy en el centro Ja, 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 ándale Ella está en Tijuana, a lo mejor estaba en Tijuana, Michoacán, Baja California ¿Cuántos pipitas metes al día? ¿Cuántos qué? Hijo de p*** O sea, ¿cuántas horas hay de diferencia en el día? Dos ¿Por el culo o por la boca? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿que es por la hora o por qué? ¿Por qué o por la hora? Dijiste por el culo o por la boca, p*** Hijo de p*** Otra vez te gusta ¡Está loco! Hijo de p*** Hermano, somos amigos, yo no te diría nunca eso No, hermano, por Dios Es una falta de respeto ¿Qué estás diciendo? No, está por el mogolio Se fresea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Quieres pelear? Quiero a tu mamá ¿Qué estás diciendo? Mira, mira Yo soy tu papá ¡Mira la verga! Ah, una emoción, papi ¿Sabes a quién te pareces? ¿Quién pitas mamás? A Kiko Hijo de p*** Maldito Sí me apareció ¿Qué pasó, Bembecuca? ¿Qué estás diciendo? Sí me apareció Yo creía que era imposible ¿Cómo estás, brother? ¿De dónde eres? Bien, brother De San Cristóbal Ya nos hemos conseguido ¿Qué es el corazoncito? Madre, ¿cuántas veces no he hecho esto? Y es la primera vez que lo consigo Yo creía que era imposible ¿Quién pitas mamás? Coño, Alex, gracias por tomarte el tiempo de buscame, bro No, listo ¿Cuántos qué? Se te aprecia, hermano Gracias por el apoyo, en serio Y una última cosa Cuéntelo Usa condón Porque puedes ensuciarlo de pupu Listo, hágale ¿Otra vez tú? ¡Cáchete, bula! ¿Qué estás diciendo? ¡Le digo! ¡Eres tú! ¡Cáchete, testículos! ¿Qué pitas, mamás? Te tengo mucho aprecio, Isla, aunque no lo creas Lo sé, soy tu padre ¡Otra vez tú! Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Qué haces? Nada, aquí, escuchando música y estando en Omegle ¡Ay, qué chévere! Soy tu padre ¿Qué edad tienes? Sí ¡Uh, tengo 15! ¡Corre, perra, corre! ¡Eres! ¡Otra vez te voy! Hola ¿Cómo estás? Bienito Bien, bien, aquí buscando novio ¿Y tú? ¿Qué estás diciendo? ¿También estás buscando novio? No ¿Tienes novio? No ¿Quisieras tener? No sé Hijo de pu... Ay, tan bello ¿De dónde eres? Tan bello Yo soy de México ¿Y tú? México, Puebla ¿Puebla? Ajá No puedo creerlo ¿Qué? Yo también ¿Neta? ¿Y si nos vemos? ¿Dónde vives? ¿Quieres pitas, mamás? Ya quieres ir a mi casa Uy, grosero ¿Qué parte de Puebla? ¡Otra vez te voy! Te voy a preguntar algo Y depende de estas respuestas Si te acepto que vengas a mi casa, ¿ok? Ajá Hijo de pu... Maldito ¿Por delante o por detrás? ¿Cómo, cómo? ¿Dijiste por el culo? ¿Por delante o por detrás? Espera, es que no te explico Pero no te ves Déjate ver Que eres hermoso Por favor ¿Por delante o por detrás? Depende, o sea, ¿de qué? ¿Cuántos qué? O sea, tú nada más respondes Así Por inercia ¿Delante? ¿Dijiste por el culo? ¿Por delante? Ajá ¿Te hiciste el cambio de sexo? No No, perdón No, me fui Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Me puse creativo ¡Otra vez tú! A ver ¿Te lo han manchado? De caca Mierda Pagada No Sí No No Te lo llenaron de caca No Dime la verdad No ¿Tú lo has llenado de caca? No ¿Qué harías si se lo llenas de caca? No sé ¿Qué estás diciendo? ¡Habla! Deja la vergüenza, por favor Es que no, no también ¿Qué apita el mamá? El aparato reproductor masculino ¿Qué harías si se lo llenas de caca a él? ¿Cuál sería tu reacción? Asco Y ya, y no se lo limpias Mierda Pagada ¿Tú eres penoso? ¿Eres penoso? No No puedes ser penoso, papá Tienes que ir por la vida Suéltate A ver, vamos a hacer una serie de ejercicios Para que practiquemos esa soltura aquí ¿Puedes? Ajá, asco Ok Primero cierra los ojos Primero cierra los ojos No, no, esto tiene que ser serio Esto no puede ser riéndose Serio, serio, serio Ok Cierra los ojos Inhala Ya Suelta por la boca Hazlo, pues Quiero a tu mamá Sí, sí No, vale No, no, así no se puede, papá Así no Yo pensaba tener algo serio contigo Pero así no Bueno, ya siguen Así hablan en México, güey Otro ejercicio A ver Este no puede, no puede faltar Porque ya me molesto Me pongo nervioso Y me voy Pues yo soy así loca Y agresiva Asco Siguiente ejercicio Abre la boca Ajá Quédate así Ajá Pero bien Nada, puedes reír Te me estoy poniendo agresivo Ya, 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 ya Abre la boca Ahora vas a empezar a moverte hacia adelante ¿Eso qué? Asco Hazlo No puedo hacerlo No, me estoy poniendo nervioso Dale, dale, papá Dale, que tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, ya otra cosa Así hablan en México, güey Pero ese es el segundo ejercicio No hiciste el primero Tampoco quieras el segundo Ya otra cosa Hijo de pu... Tienes algún objeto ahí Cualquier cosa Así Algo así Un peine No sé, cualquier cosa El control Asco Eso, agarra el control Agarra el control Agarra el control Dale Agarra con esta mano Ahora Haz así Y te lo pasas así Ok, ya, no, amigo A este lado Tú no quieres hacer un ejercicio No, 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 ya ¿Qué estás diciendo? Viste Tú no eres el indicado ¿Por? Porque no eres espontáneo Me gusta la gente espontánea, papá ¿De qué parte eres? De Puebla Parte de Puebla Eh, chúpame este penco ¿Eh? ¿Chúpame este penco? ¿Cómo te dicen? Eres de Colombia Hola, niñas ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios Eh, me gusta tu peinado, ¿oíste? Uy, qué bello ¿En serio? Pensaba que podías peinado Ah, no, no, un peinado Yo estaba pensando que era un peinado ¿Qué? Hola, China Cochina ¿Qué onda, Cochino? ¿Qué? Eres uno Eres un hombre, güey Parecías una chinita Ya te iba a echar los perros Bueno, bro No, no, me alegra conocerte, hermano Eh, ¿te bañaste hoy? Sí ¿Cuánta falta te preguntas, güey? Ah, vale Tienes como pinta así de que no te bañas Y ya Yo pensaba que no te iba a conseguir Ah, no, coño, vale Este es la gente que vale la pena Se toma su tiempo y me busca ¿Eh? Te va a montar en las historias de Instagram, bro Me caes burda de bien ¿Qué te iba a decir? Yo, eh, mira Si quieres anotar mi número O sea, no es para nada malo Es para que se jales con mi prima O algo así, pues Ay, papá Sí What the fuck Te mando un abrazo, mi bro Gracias Eres el último del video Quiere decir algunas palabras Para despedir este video Me dejó Me dejó Con el creado en la boca ¿Qué pasó? Ay, no te creo No te creo, marico Yo pensaba que no te iba a conseguir No te creo, huevón Ah, ándale Ey, no, 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 no Esperate, esperate Así hablan en México, güey Ay, no te creo, marico No puede ser, loco ¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? ¿Qué lo que, manito? ¿Todo bien? Hola Yo te iba a decir ¿Cómo estás, Anuel? Eh, brr, brr Que te lanzaste No juega, vale ¿Te parece a Ari Yankee? Ah, háblame el mío Qué loquete ¿Cuántos qué? Marico, no puede ser Mira, pero ¿Tú me buscaste O es casualidad Que estás aquí? Mano, es casualidad De viento ¿Qué haces aquí, papi? ¿Qué haces aquí? Cuéntame, viendo pipí ¿Cómo es la cuestión? No, no, no puede ser ¿Cuántos pipí has visto? Háblame claro No, vale Esa pega Te acabo de entrar, marico Asco Otra vez, güey ¿Qué te pasa? Perdóname, perdón Me confundí Quería darte un beso ¿Qué te pasa? Sí, es que No te dije la verdad Yo estoy enamorado de ti Y ahora me saliste cantante Y músico Y quiero que me toques La planta ¿Qué te pasa? Quiero que me toques La planta de carne Por favor Dijiste por el culo Asco Dijiste por el culo